Mírate burro Y este burro se llama Se llama mas burro A ver que tengo los chameleales Por ahi van los chameleales Alguien quiera bailar la masquera de burro Por ahi va Por ahi va el pochón Ahi va el pochón Por que este tema se llama burro Se llama burro Ese yo no tengo idea Se llama burro loco ¡Ya me voy! ¡Para que elmo! ¡Para que elmo! y así suena y de ingenieros profesionales Petro Mendes Petro Mendes Vivo a la mujer ¡Viva! ¡Viva! ¡Elección entra! ¡Viva la próxima! ¡Tompiendo el muro! ¡Tompiendo el muro! ¡Abro! 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 ¡Abro!ikka! ¡Ahí está ahí. ¡Ya está ahí. ¡Xنno sigue! ¡Aguas! ¡Aguas con el muro! ¡Aguas! ¡Cámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!